Sí, en realidad hoy queríamos convocarlas a ustedes a la prensa porque hay varias cosas que son bastante importantes a transmitir a la población. En primer lugar, acusamos recibo del tirón de oreja que ha significado la baja en la distribución de medicación en enero y explicarle por qué. Nosotros, por lo general, durante todos los ejercicios recibimos el dinero correspondiente a la medicación con un mes de anticipación. Es decir, nosotros en junio recibimos el dinero para comprar la medicación que se va a consumir en julio. Y así sucesivamente. En julio recibimos el agosto. Cuando llega fin de año y hay un cambio de ejercicio económico, ahí hasta que no se nos habilita la partida del nuevo ejercicio, en este caso el 2020, no puede comenzar el periodo de abastecimiento. De manera que tuvimos esa dificultad con el margen que teníamos de stock, pudimos solventar más de la mitad de la demanda que tenemos, pero obviamente estamos lejos de poderla cubrir porque no tenemos capacidad para tener almacenado más de un mes de stock. ¿A qué se debe esta situación puntual de este retraso? Como le decía, justamente el cambio de ejercicio en cualquier año de la administración, hasta que no se habilitan los nuevos créditos correspondientes al presupuesto 2020, nosotros no podemos empezar ese proceso de compra. ¿Cuándo se va a normalizar? Bueno, ya en esta mañana estaban preparando la medicación que ya llegó a Rocha, ya está preparada en farmacia y va a estar viniendo en el cordero de la tarde ya la medicación que normalmente debiera estar acá y así supongo yo que lo haremos de aquí en más hasta por lo menos marzo que lo tenemos que está dentro de la órbita de este gobierno y luego el gobierno saliente verá cómo organiza sus compras y su distribución. De manera que eso nos estaciona la parte de medicación. Volvemos al motivo central de la convocatoria de hoy por dos cosas. La primera es dar una idea de lo que estamos haciendo en La Paloma, dar una idea de lo que es el funcionamiento de la policlínica y dos novedades muy importantes. La primera de ellas es poner y confirmar a la población que en este momento ya se está llevando a cabo la obra de remodelación, o sea que aquella obra que habíamos planteado durante tanto tiempo que fue casi que el final de un proceso de obras que se hicieron durante todo el departamento, si bien nosotros no vamos a estar inaugurándola, vamos a estar seguramente en la inauguración porque es motivo de alegría para todos, más para mí como palomense recientemente integrado, pero que en realidad fue una obra que nosotros la planteamos en el año 2007, peleamos casi 14 años por la obra de esa, durante todo este tiempo de 2007 para acá, que era necesario en La Paloma, tuvimos que esperar que nos tocara el turno en función de la restauración que se hizo en el Hospital de Arrocha, en el Hospital de Chuy, en Velázquez, en Las Cano, en la Poliquínica de Punta del Diablo, en la 18 de Julio, la Poliquínica de La Pedrera, y seguir resolviendo lugares puntuales que sí tenían una prioridad dentro de esa escala que establecíamos a nivel de la región. Y bueno, nos tocó llegar casi a que al final del periodo no nos queríamos ir sin concretar la obra y por suerte hoy ya está la empresa trabajando, estimamos que... ¿Cuánto es la inversión? La inversión son 20 millones de pesos. ¿Y cambia también un poco la definición? ¿Ya deja de ser una policlínica para ser un centro de salud? Bueno, esa es la segunda novedad importante. Nosotros tenemos... Ha cambiado La Paloma, ha cambiado La Paloma en sí como balneario, con la población que tiene, con unas características muy particulares. Hay mucha gente que no es oriundo acá, pero que elige La Paloma como destino donde vivir. y eso ha hecho que aumente enormemente la cantidad de personas que están siendo hoy usuarias de ACE. Ya no es el perfil en La Paloma socioeconómico que tenemos en la mayoría del país, sino que acá tenemos de todo tipo de perfil, usuarios que tienen un buen pasar económico, con usuarios que... La situación es más complicada y bueno, lo atendemos a todos por igual en La Paloma. Bueno, ¿cómo se prepara? Entonces, hablábamos reciente de la cantidad de personas que estaban concurriendo a la policlínica, cómo había aumentado la cantidad de personas dentro del espectro de pacientes que teníamos y de una diversidad socioeconómica bastante importante. Lo que decíamos es que, obviamente, la policlínica en todo este tiempo, de que yo estoy a cargo de eso, ha cambiado notoriamente. Nosotros teníamos, al principio de la primera administración, una policlínica en donde los médicos venían, daban una policlínica en la mañana, una consulta y se iban, quedaban a la orden. Pasamos de a poco a ir incorporando cada vez más horario con los médicos en forma permanente durante el día y hoy tenemos médicos permanentes de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, tenemos médicos de retén en la noche y a su vez servicios que van paralelo a eso, ¿verdad? Hemos incorporado un médico de familia, lo cual habla también del cambio en el perfil, de la atención, con un médico de familia con alta dedicación que está instalado acá, atiende no solamente acá en La Paloma, sino también las policlínicas periféricas de Barrio Parque y Costa Azul. Y a su vez esto va de la mano de una ampliación en los servicios desde el punto de vista de la parte de edilicia también. ¿Tendremos internación? No, internación por ahora no está previsto, un centro de salud en realidad es lo que queremos que la policía se transforme en un centro de salud, por lo menos se lo reconozca como centro de salud, ya que tiene varias especialidades, tenemos cardiología, odontología, cirugía, ahora se incorpora otra partera más, o sea que ahora hay dos parteras, hay endocrinólogos, hay... Ha crecido. Ha crecido y ha crecido en especialidades. En realidad cuando uno piensa si los especialistas deben estar en el primer nivel o no, que esa es una gran duda para quienes organizamos servicios, yo en mi punto de vista creo que sí, en la medida que los especialistas vienen acá y su consulta la tienen llena, en realidad están mejorando el acceso de la gente que simplemente tiene que venir a la policlínica, si no... ¿Está pensado en un futuro lo de la internación? ¿Se ha planteado alguna oportunidad? No, nosotros por el momento no está planteado porque los lugares... Por varias cosas, primero hay que pensar en el número de personas que tiene la paloma, hasta que no crezca realmente... Demográficamente... Importante, no es necesario. Y lo segundo, que estamos muy cerca de un centro de referencia, que además es un centro de referencia departamental. Por ahora lo que sí nos tenemos que preocupar, que lo que hemos hecho es incorporar una buena ambulancia, que no nos genere dificultades, y bueno, el paciente... El traslado se va rápido. Exacto, lo que sí va a haber es una pequeña sala de observación, donde el paciente podemos pasar un suero, esperar cómo va reaccionando, y bueno, si el tema no lo podemos resolver, se traslada inmediatamente, que es lo que hacemos siempre. Así que bueno, vamos caminando por eso. En cuanto a este local que, bueno, hoy está funcionando, que es el ex-hotel trocadero, la policlínica albañera de la Paloma, ¿qué va a pasar? ¿Se va a seguir alquilando? ¿Cuál es el futuro? ¿Se termina después de que se inauguren las obras este alquiler? Bueno, nosotros tenemos un compromiso concreto que le hemos asumido institucionalmente, porque era imposible no hacerlo para empezar la obra allá. No se podía hacer la obra con la policlínica funcionando, porque muchísimas veces no teníamos consultorio donde poder atender. Por tanto, hicimos este contrato que si bien excede el periodo de la administración, sí hay un compromiso de mantenerlo hasta que termine la obra, que son aproximadamente unos 130 días hábiles. ¿Qué va a ocurrir después? La verdad que no sabemos, no quiero ni opinar de eso, porque será resorte del nuevo gobierno. Nosotros sabemos que dentro de ese plazo de los 130 días, que es lo que se estima dentro de días hábiles y sin lluvia, ¿verdad? Que es lo que se estima la obra, vamos a estar inaugurando el local y volveremos al local anterior, en donde ya va a haber una comodidad muy importante para los pacientes. Básicamente tenemos área específica para farmacia, área específica para administración, área específica para el personal, un área específica para la zona de la emergencia y también cuatro consultorios que son polivalentes, más el consultorio de odontología. Mientras estuvieron aquí muy cómodos, por cierto, lo transmitía la gente, también el personal, ¿no? Sí, es un local muy grande, muy lindo, que puede tener varios destinos, incluso dentro de la salud, varios destinos, no solamente policlínico, pero hasta el momento nosotros lo que hicimos fue tratar de corregir algunas cosas, tratar de instalarnos de la mejor manera posible, creo que el usuario de la población está cómoda, está bien, los funcionarios están contentos, el local está mucho más grande que el otro, nosotros estamos muy apretados, y bueno, nos da un respiro y una tranquilidad que se está esperando en la obra, ansiosos por ir al local nuevo, pero en realidad cómodos, porque podemos esperar tranquilos. Gracias, Samuel. Bueno, muchas gracias a todos, y quiero agradecer también todos estos años un apoyo muy importante en parte de todos los funcionarios de La Paloma, que realmente yo destacaba, dentro de las puertas que tenemos, si se caracteriza La Paloma de algo, es que los pacientes llegan a la puerta e inmediatamente son atendidos, acá no hay colas de espera, acá no hay grandes esperas, salvo aquellas que pueda generarse mientras están atendiendo a otro paciente, pero en realidad es un muy buen equipo de trabajo, y bueno, creo que es merecedor de que se le reconozca también.